Bueno, la Junta Nacional de Justicia ha tomado decisiones en torno al caso de Inés Tello y Aldo Vásquez. Tenemos ahí la resolución declarando la vacancia en el cargo de Tello y Vásquez ante la decisión del Congreso de inhabilitarlos en sus cargos por 10 años. Nos está disponiendo justamente, como se lee, la conformación de una comisión especial para que asuman los suplentes. Es lo último de la información en la parte resolutiva. Podemos ver nuevamente en el caso de primero declarar a partir del 8 de marzo la vacancia del cargo de miembros de la Junta Nacional de Justicia de la señora Luis Inés Tello de Ñeco. Por la causal establecida en el inciso H del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia como consecuencia de la inhabilitación impuesta por el Congreso. Es la parte central de este documento. Ahí lo tenemos nuevamente. En el caso de Aldo Vásquez se lee exactamente lo mismo de ambos. Son dos resoluciones. Ahí tenemos el caso de la resolución de Aldo Vásquez. Entonces, se pide que a partir del 8 de marzo de 2024 se declare la vacancia del cargo del miembro de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, por causal establecida en el inciso H del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, y finalmente, como decíamos hace unos instantes, dice oficiar al presidente de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que procedan conforme a lo dispuesto. Es lo último de la información. Entonces, Junta Nacional de Justicia declara la vacancia en el cargo de Inestello y Aldo Vásquez. Recordemos que en la mañana la señora Inestello insistía que no podía declararse la vacancia justamente en su cargo porque consideraba precisamente que no había sido removida en el cargo. porque en el argumento que se puede leer en el documento ella señalaba que había sido inhabilitada y no destituía y por tanto no correspondía la vacancia en el cargo. Finalmente, la Junta Nacional de Justicia ha tomado decisiones respecto a la declaratoria de vacancia en el cargo de ambos señores de Inestello y Aldo Vásquez.